We have money, pull out with life story, no te vi, I'm sorry, que andamo en alta pa' la 40. I'm sorry, I'm sorry, en alta pa' la 40. I'm sorry, I'm sorry, you know how we do. We have money, pull out with life story, no te vi, I'm sorry, que andamo en alta pa' la 40. I'm sorry, I'm sorry, en alta pa' la 40. I'm sorry, I'm sorry, you know how we do. Mal de Chucky, malo de la 4-2, en papel de regalo ya no es pa' que estamos, no. A lo que hay que agarrarlo y si revalo eso te disparo. Si no tienes el cintillo no te preparo, se jodió y se paro. Y que se llene y que me frene con lo que tiene y que me van a poder con la familia. Lo aumentado, J. Ángel, todo el fósforo pa' que prenda. Que se llene y que me frene con lo que tiene y que me van a poder con la familia. La regla, el propuesto, motherfucker. We have money, pull out with life story, no te vi, I'm sorry, que andamo en alta pa' la 40. I'm sorry, I'm sorry, en alta pa' la 40. I'm sorry, I'm sorry, you know how we do. We have money, pull out with life story, no te vi, I'm sorry, que andamo en alta pa' la 40. I'm sorry, 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 I'm sorry. Hoy uno raibos amarilla, prendela de cabo a rabo, corre con el loco que conozco todos los clavos. En el brazo está la pastilla, las colillas son de cucho enamorado. Deque, o deque. Esta semana mi turno es de día, la otra de noche, tú una cofradía, cero coro con achoche. Una sola vía, la corremos sin frenos ni cloche, ya que frenan cinco veces al mismo día en diferentes de loche. Lo que hay que dejársela, 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 dejársela pisar. Y que se llene y que me frene con lo que tiene, y que me van a poder con la familia. Pro aumenta, oye, ángel, tope el fósforo pa' que prenda. Que se llene y que me frene con lo que tiene, y que me van a poder con la familia. La regla, el propuesto, moro poca. Pro aumenta, oye, ángel, tope el fósforo pa' que prenda. Gracias por ver el video.